¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Silbatazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información deportiva y es que el Estadio Juárez de Béisbol se ha convertido en un espacio de activación física al que acuden por la tarde decenas de personas quienes deben de cumplir con un protocolo de toma de presión y peso antes de iniciar su actividad. Jesús Pacheco, delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte de la Zona Norte, destacó que toda la actividad es al aire libre y con sana distancia. Pacheco también dijo que no se permite hacer alguna actividad física hasta que no se tome la presión y el peso. Al Estadio Juárez acuden entre 40 y 60 personas a caminar y hacer alguna actividad. Y todo esto corresponde a las actividades de lo que es el trabajo temporal en un horario de 5 de la tarde a 8 de la noche. En más información de actividades al aire libre, las escuelas de taekwondo han adoptado también la modalidad de trabajar al aire libre y en sana distancia ante la crisis económica que ha generado la contingencia por el COVID-19 que inició el pasado mes de marzo. De hecho, a mediados del mes de marzo, las escuelas de artes marciales cerraron sus puertas por indicaciones de las autoridades de salud y comenzaron a realizar entrenamientos virtuales generando torneos en línea. Cinco meses después y con una crisis económica a cuestas, algunos profesores han optado por llevar a sus alumnos a espacios al aire libre con entrenamientos en sana distancia. Un ejemplo es el del profesor Karim Hernández, el cual imparte sus clases con grupos reducidos en el domo de una escuela primaria los días martes y jueves. Las escuelas de taekwondo se encuentran listas a la espera de que les den luz verde para que puedan retomar sus actividades con protocolos de seguridad. Gimnasios, escuelas de artes marciales y de boxeo han optado por realizar actividades al aire libre. Y ya que estamos hablando de este tema de la reactivación, aquí en Ciudad Juárez hay una inversión de 100 millones de pesos aproximadamente en lo que son canchas privadas de fútbol rápido, las cuales no han recibido la autorización por parte del Consejo de Salud y el Instituto Chihuahuense del Deporte para realizar juegos. Todo obviamente debido a la contingencia del COVID-19. Juan Pedro Santa Rosa, titular del Instituto Chihuahuense del Deporte, se reunió en días pasados con propietarios de canchas en la ciudad de Chihuahua, en donde llegaron a un acuerdo de interceder por ellos ante el Consejo de Salud para permitir reactivar en semáforo amarillo en vez de verde. Sin embargo, destacó que los torneos probablemente no se puedan reactivar, solamente se pudieran las escuelas o academias. En la reunión hubo representación de las canchas de Ciudad Juárez, quienes presentaron un protocolo sanitario. Vámonos ahora a hablar de los bravos y de lo que está pasando con la demanda de Lobos Buap. ¿Qué sucede? Se los platico. Si Mario Mendivil no paga 90 millones de pesos, pudiera declararse como ilegal la venta de la franquicia de primera división del equipo de Lobos Buap al FC Juárez. Mendivil, dueño de Garden Tees, empresa que administraba el equipo de Lobos Buap, fue quien se encargó de ejecutar la venta de la franquicia, hace poco más de un año al club de aquí de Juárez, que en ese entonces estaba en la Liga de Ascenso. Medios nacionales aseguran que después de varios meses de batalla legal por la venta de Lobos Buap al FC Juárez, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió por parte del juzgado tercero en materia civil del Estado de Puebla el segundo fallo a favor en el litigio que tiene contra Mario Mendivil y su empresa No Bravos, así como contra la Federación Mexicana de Fútbol y también contra Televisa. El juzgado ratificó una sentencia en la que señala que la venta de Lobos Buap a Juárez no contó con la autorización de la universidad, sino que fue una transacción realizada únicamente por Mendivil. El tema no es otro más que, pues, dinero. La Buap está dispuesta, de hecho, a llegar a un arreglo, pero en dado caso de que la Federación Mexicana de Fútbol no haga contacto, la Buap, pues, buscará terminar el proceso legal que ya tiene en marcha. Y bueno, vamos ahora a hablar del FC Juárez Femenil. Cintia Jiménez se dice contenta por haber debutado con las bravas de Ciudad Juárez en la Liga MX Femenil en el partido contra Querétaro, que terminó uno a uno. Jiménez ingresó al minuto 86 a la cancha del estadio La Corregidora en sustitución de Alexandra Aguilar. El equipo fronterizo ya le dio la vuelta a la página y ya se está preparando para recibir el próximo domingo a las Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Esto comentó Jiménez en el campamento de las bravas. Más que nada, bueno, nos vamos a ir en cuestión a los errores que tuvimos en cuestión al equipo contra Querétaro. Sé que no es el mismo juego, pero sí hay ciertas cuestiones que podemos mejorar bastante para que el equipo pueda tener mejores resultados. Vamos a jugar aquí en local, entonces eso es un beneficio para nosotros y pues nada, trabajar, trabajar sobre ello. Y bueno, para cerrar silbatazo, hablemos del tema Lío Messi y es que el Barcelona no se resigna a quedarse sin Lionel Messi. Un día después de que el astro argentino comunicó al club su deseo de marcharse, el Barcelona insistió que su nuevo proyecto gira en torno al delantero. El Barcelona quiere evitar un abrupto final de la trayectoria de Messi con el club. Su último partido, con la camiseta del Barça, fue la humillante derrota 8-2 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Por lejos, uno de los resultados más indignantes en la carrera del crack y en la historia del club. Pero Messi parece haber tomado una decisión irreversible y la cuestión pasa por determinar si el divorcio acaba agriamente. También si el Barcelona podrá recuperar dinero con la partida de su jugador más simbólico. De hecho, para mencionarles, docenas de hinchas se reunieron en la entrada del Estadio del Camp Nou la noche de ayer para exigir la renuncia del presidente Josep Partemeu por toda esta situación. Messi apeló a la cláusula de su contrato que le permite irse gratuitamente al final de cada temporada. Pero el Barcelona respondió diciendo que la cláusula remitida por Messi expiró el 10 de junio, lo que significa que el jugador debe pagar la recesión de 700 millones de euros, algo así como 827 millones de dólares. Esto sí quiere irse antes de que su contrato expire en junio del 2021. Lo que Messi argumenta es que la cláusula expira al final de la temporada que en este año se retrasó debido a la pandemia de coronavirus. Eso ha sido toda la información aquí en Silvatazo, pero usted ya lo sabe, nos vamos a ver el día de mañana con mucho más de los deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!